Aunque las agencias de viajes y turismo califican como buena noticia la reapertura de vuelos internacionales, manifiestan que la recuperación para ellas será lenta, ya que los tres meses de parálisis las tienen una situación crítica y con pérdidas de entre 70 y 80 por ciento. Hay unas empresas que tienen unas cargas de costos fijos muy grandes, ya muchas empresas se han quebrado, son empresas que cerraron, tal vez no se recuperen, de pronto otras sí, pero estamos sin flujo de caja y ha sido algo muy terrible. El presidente de ANATO, Capítulo Caribe, afirmó que esperan la reanudación de actividades cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Al tiempo indicó que los salarios están difíciles de sostener. Van a haber despidos, hay muchos empleados suspendidos y esto ha sido muy grave, esta situación ha sido muy grave para las agencias de viajes, somos las más perjudicadas, y creo que vamos a decirles que más no vamos a demorar en recuperar. Expresó que están pendientes de la fecha que se programe para la reactivación de vuelos nacionales.